Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de Gente RD, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este interesante podcast de Gente RD. Miren, agradecer a ustedes, además de la sintonía, el seguimiento que nos dan, la muestra de cariño también, esas felicitaciones, la sesión entre compadres que hago con mi hermano Hugo Hermato, ha sido todo un éxito y todo el mundo no ha estado llamando y dando las felicitaciones por ello. Vamos a escuchar en la voz de Jire Sánchez que tenemos para el día de hoy en Gente RD TV. Esta semana Gente RD TV viene botando fuego en el segmento Entre Compadres. De su lado, Ross Escoto habla de la violencia en la familia, un tema muy preocupante en la sociedad. Y en una entrevista refrescante, pero muy personal, Marcel Piel Morena nos cuenta más de su vida y su trayectoria musical. Soy campesina y me siento orgullosa de ser campesina. Como una inmigrante. Lauren Sepúlveda nos trae su sección de cine, teatro y otras cosas súper interesantes en Gente RD. No se lo puede perder por Tele Dominicana Canal 42, nuestro canal de YouTube y redes sociales. Gente RD TV, viva expresión de dominicanidad. Esto es Gente RD TV, viva expresión de dominicanidad. Bien, gracias a Jire Sánchez por esa introducción. Nosotros continuamos aquí con el contenido de Gente RD. Ya ustedes escucharon que tenemos una interesante entrevista con Marcel Piel Morena, una importante artista dominicana que ha venido creciendo a través del tiempo. Iniciando con nuestro primer comentario de hoy. Miren, señores, la Comisión de Espectáculo Público se ha convertido en el asmerreil del entretenimiento en la República Dominicana. Se supone que la Comisión de Espectáculo Público, según estipula su creación, es la representante del Ministerio de Cultura y del Gobierno ante los medios de comunicación para regular el contenido y para observar que cada persona que esté en un medio de comunicación esté por las reglas. Pero esta comisión se ha convertido en un chiste mediático. Y este comentario, que ya lo había hecho hace semanas, quise repetirlo, a raíz de que ciertas figuras se han mostrado indignadas. Porque en una cabina, una situación en el aire, se da una situación de una pelea y que estrayan, vocean malas palabras, porque ya decir malas palabras no importa en los medios de comunicación, ya eso está normalizado. Ahora tenemos que prácticamente mostrarnos como si estuviéramos en nuestra casa. Y aunque queremos dar un contenido, una impresión de la telerealidad, de que queremos mostrar una televisión, un contenido diferente a través de las redes sociales, oigan, hay límites y hay límites. Entonces no puede ser que usted se sienta a beber café y le entregue de manera VIP un carnet a una presentadora que no pasó, nadie la ha visto por esa rigurosa prueba que pasan todos los locutores que hace precisamente la comisión de espectáculo público. Esa prueba que el temor de todos los locutores, nadie ha visto a esa señorita por ahí. Ah, pero aparece el que en ese momento era el director de espectáculo público tirándose una foto con ella y tomándose un café y entregándole su carnet VIP. Eso provocó un escándalo que tuvieron que despedir, destituir al locutor Joseph Páez y colocar en su puesto a Giovanni Cruz, un actor, un hombre de los medios de comunicación conocido, pero que ha seguido, como él era asesor de Joseph, él ha seguido por la misma vía. Y ahora se tapa con que, ah bueno, que él les rebaja las sanciones a los comunicadores que han cometido ese tipo de imprudencia, a los otros no lo suspende, sino, ah bueno, está bien, no le vamos a suspender el programa porque ustedes despidieron al talento que hizo, que provocó tal cosa. Pero que hay un precedente de llamados de atención, inclusive de suspensiones, a otros talentos y a otros programas. Entonces, ototoro, otobaca. La ministra de Cultura, Milagro Germán, y a Giovanni Cruz, yo le quiero decir que muy aparte de la indignación que han mostrado tanto Chedi García como otros comunicadores y gente del medio. Aparte de eso, Giovanni Cruz, usted tiene que cuidar su nombre, tiene que cuidar el respeto y el prestigio que la gente le tiene y tiene que actuar con mano dura porque para eso se hizo ese cambio. Si no hubiésemos dejado a Joseph, que es un amigo de nosotros y que una persona buena de los medios de comunicación, un buen achón y un tipo que en su buena fe cualquiera lo usa como lo utilizaron. Pero a usted no le luce eso, Giovanni. Entonces a mí, y se lo voy a advertir a usted ahora, me parece que usted va a salir peor, peor que su antecesor de ese puesto. Así que, o pone mano dura o le da otro rumbo a esto. Simplemente suelte los medios de comunicación, deje que hagan lo que le dé la gana, no le llame la atención a nadie. Y vamos a ver dónde paramos. Vamos a ver dónde paramos. Con un contenido soez, un contenido muchas veces chatarra, un contenido que se sale de los límites, que con mujeres semidesnudas, donde victimizan a la mujer, que hacen llamadas a personas de mala reputación para que hagan acusaciones a personas que hasta el momento la gente ve como sano. Oígase, lo importante de un medio de comunicación es que trate de llevar la decencia, la educación, el contenido que sirva a la familia. Si ese contenido va a dañar a las personas, ese contenido que se quede en las redes sociales, que no vaya a los medios de comunicación. Ahora, si va a los medios de comunicación masivos y la gente lo va a consumir como un contenido familiar, si se va a consumir así, lamentablemente ese contenido tiene que ser regulado. Y si usted no puede, renuncie o simple y llanamente aparte. Hola a todos y bienvenidos a tu actualización cultural de cine y teatro en RD. Hoy te traemos los estrenos más emocionantes que no te puedes perder. Así que toma nota y prepárate para disfrutar de lo mejor. En televisión, el lunes 2 de septiembre a las 9 p.m., llega a la pantalla chica Lo que diga el corazón, Nietzsche. Esta nueva novela será transmitida por BTV Canal 32, cortesía del grupo de medios Panorama. Con 108 capítulos, promete una historia inspiradora y de lucha y perseverancia. No hay que ser tan iluso, Iván. Aquí no se vive de la música. Little Yes, Little Yes regresa a la pantalla grande el 5 de septiembre. La secuela de la icónica película de Tim Burton estará protagonizada por Michael Caton, Winona Ryder y Katherine O'Kera y promete traer de vuelta el caos sobrenatural que tanto nos encanta. El cine dominicano en escena internacional sigue brillando. O'Gefois, del director Ronnie Castillo, fue la primera película dominicana presentada en el Festival Duflín Francophone d'Hongulema en Francia. Este film ha sido aclamado por la crítica europea. Pero esto no es todo. La película dominicana Dueños del Tiempo ya está en todas las salas de cines del país, bajo la dirección de Luis Llosa Urquidi y con la actuación destacada de José Guillermo Cortines. Esta emocionante aventura de viajes en el tiempo los invita a revivir momentos claves de la historia de nuestra región. No te lo pierdas, ve al cine y apoya nuestro talento local. ¡Esto es una máquina del tiempo! ¡Miren chicos, miren allá adelante! ¡Es Colón rumbo a descubrir América! ¡Tierra! ¡Tierra! Sueños del Tiempo Para los amantes del streaming, HBO ha estrenado la serie Ciudad de Dios, la lucha no para. Con un nuevo episodio cada domingo, esta serie continúa la historia de la premiada película brasileña, explorando la violencia y el potencial de las favelas de Río de Janeiro. Una serie que te mantendrán al borde del asiento. Finalmente, manténganse atentos a los días 11, 12 y 13 de septiembre, porque se celebrará la séptima maestra internacional de cine, ITS. Un evento que busca apoyar a cineastas emergentes, presentando una sección de películas y cortometrajes junto a actividades relacionadas con el séptimo arte. Ahora, si lo tuyo es teatro, no puedes faltar al Onceavo Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo, que se llevará a cabo en el Teatro Guloya del 6 al 29 de septiembre. En la Sala Oto Coro podrás disfrutar de grandes obras como El Poder y la Sangre. Y, por supuesto, no te pierdas la propuesta local Pinocho. Además de las obras, el festival ofrecerá talleres y espacios de crítica. Una verdadera celebración teatral para los amantes del arte escénico. Así concluye nuestro recorrido por lo más destacado de la cultura cinematográfica y teatral en RD. Hasta la próxima y que disfrutes el espectáculo. Seguimos con Gente RD. Miren, si yo le digo que me encuentro con Luz Marcela de la Cruz, usted me va a decir, ah, bueno, pero él viene con una entrevista a una figura política, algo así, ¿no? Es quizás la artista más extrovertida y que más se diversifica en el escenario. Merengue, bachata, balada, ranchera y cuidado porque la vi haciendo los otros días un dembo. Marcelo en Morena con nosotros. ¿Cómo te sientes, Marcelo? Es que este lugar preciso, tan espontáneo, se nos dio, David. Qué placer estar contigo y sobre todo porque Gente RD ha venido a satisfacer una necesidad en el ámbito comunicacional de lo que estamos viviendo. Y que nada es poder venir, pero tú eres muy fuerte. Y tú dices, hasta reggaeton, hasta reggaeton. Claro, un reggaetoncito, un reggaetoncito. Un dembo, una cosa. Porque, ¿cómo va a ser que una artista tarimera, que camine todo el país y que sea de multitudes, no le vea cantar su reggaetoncito a la gente, para que la gente sepa que hay movimiento, que hay ejercicio, que tú estás en una vibra buena y que tú conectas con lo que está pasando hoy en día, aunque muchas cosas tú quizás no vayas de acuerdo, pero sí conectas. Y tienes que identificarte con una juventud que ahora mismo está suelta y que tú tienes que sobredirigirla, quizás también metiéndose un poquito en su mundo para atraer. Porque qué gusto, David, ver cómo la juventud en estos días, en todas las presentaciones que tenemos en las diferentes tarimas. Se sabe en tu canción. No, y estaba bailando, ya estaba con los tenis, dándole los pasitos de merengue. O sea, qué nice es que Carl G. haya podido hacer este merenguito. Lo agradecemos como dominicana para quizás incentivar y apoyar que el mismo dominicano aprenda a bailar merengue en la juventud. Entonces, todo eso, por eso me involucré musicalmente hablando. He tenido que quizás evolucionar para conectar, pero sin perder la verdadera esencia. Porque es que yo, te voy a decir algo, no puedo vivir sin merengue. Yo no puedo vivir sin bachata. Marcel, nosotros te venimos dando seguimiento. Y creo que tú comenzaste en los noventas, finales de los noventas. En los noventas, sí. Finales de los noventas. Guau, que por fin encontré a alguien específicamente que me dijera, oye, tú naciste en los noventas. Sí, entonces te mantienes joven, haciendo tarima, como te dice, tarimera. No cansa, está haciendo tarima todavía, no cansa. Mira, todavía no, porque me siento precisamente en uno de los momentos más lindos, donde tú tienes la oportunidad de decir, quiero esto, quiero aquello. Pero vivir con la alegría que me caracteriza y poder transmitirla en un escenario como es ir a los diferentes pueblos del país, presentar tu música, presentar credenciales sobre lo que es la producción que tienes. Entonces, en la vida todo cansa. Pero fíjate que si la cruz nunca se cansó, cuando tú haces lo que te gusta, tú no te cansas. Tú lo que tienes es que evolucionar y renovar, renovación. Oye esta palabra, renovación. Quizás no ande con el Marcela, que ahora mismo, porque me puse algo plateado y mi Marcela es dorado. No tiene la gorra. Y lo tengo aquí en la gorra. Las pelucas no me las pongo quizás de colores, porque quizás no me gustan. No te pusiste la de tecache. Quizás no me gustan tanto los colores, pero quiero decirte, ¿qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué es lo que mueve? Pero a mí me da, yo me siento una de las etapas mejores, porque conjugar la renovación con la capacidad. Y la calidad. Porque a pesar de que está haciendo lo que se necesita para adecuarse a los tiempos, no lo está haciendo enseñando. No, no, no. Enseñando de más. Hay cosas que se salen. Bueno, que se pueden salir, pero no es porque realmente estemos vendiendo ese atributo. Y además, las letras se mantienen limpias. No, me encantan mis letras limpias. Hablaba con un amigo, colega de la música típica, me dijo, Marcela, es que ese tema yo lo tuve en mis manos, pero era doble sentido y yo no me atrevía a grabar. Entonces, yo entiendo, porque cuando vienen letras a mí, que no son propicias para mí, yo las rechazo inmediatamente. Pero, David, lo más importante de esto, de la renovación y la capacidad, es que te conviertes en socióloga. Yo, la profesión que nunca pensé ejercer dentro de mí como persona, como ser humano, es la sociología. Y la he tenido que aplicar a mi carrera de una manera enorme, porque la capacidad y la renovación te dan el elemento de sociología. Donde quiera que llegas, estudias, dónde vas a actuar, a qué tipo de gente le vas a actuar, cómo tú poder levantar un público gratuito, de masa, un público que quizás está con un kitipo. Que no se acuerda de ciertas letras. No, aquí quizás, quizás, cuando yo inicié, apenas estaban dando sus primeros pininos. Entonces, eso te convierte a ti, no solamente en la artista particular, Marcelo Morena, la tarimera, sino aquella persona que tiene también la visión de ver más allá de lo que es tu país, de lo que se necesita en este país, de quizás las cosas buenas que están haciendo por tu país, pero también quizás las mentiras que hablan en tu país. Porque, por ejemplo, a mí ningún alcalde de este país me puede hablar si es carismático o sí o no, si tiene liderazgo o sí o no, porque yo inmediatamente me subo a una tarima, me doy cuenta si el alcalde conecta con el pueblo. Entonces, si esa persona que dice tener liderazgo está haciendo algo por ese pueblo, si es triunfador, si ha vendido a su pueblo y le ha cumplido, o sea, cuántas cosas me pasan. Y, por ejemplo, yo nunca pensé que en este tiempo de mi carrera, cuando yo bajara de un escenario, de una tarima como normalmente bajo, semanal, el principal público mío fueran niños. ¡Qué alegría me da eso! Significa que hay algo sano en mí que también conecta con ellos. Hay que ver, tú hablabas de sociología, hay que ver de dónde tú vienes. ¿Cómo? Tú eres de Miche. Tú eres de Miche. Señor, es un campito donde se come buenísimo pescado, la montaña, que ahora todo el mundo quiere ir para Miche. Es, precisamente, tú que hablabas de la juventud. Sí. Es el lugar por donde los jóvenes salen en busca de un sueño hacia otra nación. Sí. Por Miche que se van. Sí. Y detrás de esa vuelta, de esa vuelta, se han perdido talento. Y tú estuviste ahí e hiciste la vuelta al revés. ¿Cogiste para la capital en vez de ir para Puerto Rico? Sí. Primero, quizás no había la necesidad de yo hacer ese tipo de vueltas porque nací en el seno de un hogar de familia que velaba por la profesión, que velaba por estar ahí con sus hijos. Mi madre fue una mujer, ha sido una mujer maravillosa. ¿Cómo se llamaba? No se llama. No se llama. Se llama Doña Luz, conocida en Miches. Vendía leche de vaca pura, los bidones de leche diario. Pero con un respeto en ese pueblo, con una dignidad. Y con un padre que fue un líder, un bastión en el este. Un líder carismático de los tiempos de Balaguer, diputado por tres ocasiones consecutivas. Y todo eso te da el hecho de que tú no podías hacer esa vuelta por ahí. Marcelo de la Cruz se llamaba, murió hace 14 años. Entonces tú no podías ser parte de esa vuelta porque tú no podías cometer ese error de que mandara a tocar la sirena de los bomberos para disimular a la Marina de Guerra para tú irte. Porque no había necesidad. Había necesidad de construir, de construir y dar por la formación, la capacidad, la educación. Lo malo es que en el caso mío yo me fui por el arte. Sí. ¿En qué momento empieza eso? ¿Y qué te lleva? Es como un lío. Mira, David, esto es una reunión. Yo me he sentado de esta par aquí a conversar contigo. Lástima que no traje el vino. ¿Verdad? Sí. Esto es una conversación muy íntima. Tú sabes que fue muy delicado el hecho de yo ser artista. ¿Por qué? En el seno de la familia. Porque mi familia está acostumbrada a abogados, ingenieros. ¿Políticos? Políticos y médicos. Si hubieras querido construir la herencia que quizás Karina construyó con amable a Lissi Castro, yo lo pude haber hecho como Marcelo, que era mi padre que fue diputado, y Marcelo. Sin embargo, era tanta la sensibilidad de mi madre que mi madre nunca pudo interpretar en público un tema. Pero tampoco mucho menos, ella lo sabía, en su propio interior no sabía que ella era buena cantante. Porque nunca tuvo la capacidad de desarrollar esa parte, ni tampoco mucho menos la iban a dejar. ¿Qué dice ella ahora cuando fue? Feliz conmigo, mi mamá me ama, me quiere. Dice que yo soy una de sus mejores hijas, que no importa que yo sea artista, y lo digo públicamente. Cuando yo estoy con mi madre, yo no soy cantante, yo no soy artista, yo me olvido del escenario, yo me olvido de la ropa, yo me olvido de todo lo que ha sido mi línea musical. Y me concentro en peinar a mi mamá, en sobarle las piernas para que le duela menos en su rodilla, y engañar a mi mami, porque mi mami dio todo por mí. Me dio, pese a ser una mujer ama de casa, campesina, el cual yo me siento muy orgullosa, porque yo también soy campesina. ¿Sabes? Yo soy campesina. Sí, somos todos. Yo soy campesina y me siento orgullosa de ser campesina. Somos uno inmigrante de la ciudad. Exactamente. Y yo me siento orgullosa de ella, de los valores, de lo que hizo por nosotros. Entonces, tú llegas a la capital, me imagino que ya producto de una preparación. ¿Cómo fueron esos tiempos de preparación? Bueno, primero esos tiempos fue venir acá a hacer la preprimaria, o sea, lo que es repetir. Porque no se aceptaba tú venir aquí a Santo Domingo con Lagunas, Poblarina, a decir, yo pasé. No, te tenía que repetir para corregir caligrafía, ortografía, o sea, todo ese tipo de cosas. Y yo pasé ese proceso y lo asumí. Fue un proceso de ser mi bachiller, de irme formando, de ir viendo la definición mía como joven teenager, el cual, bueno, yo prácticamente no caminé a discoteca. Mi discoteca fueron los escenarios inmediatamente. Porque eso es otra, David. Yo nací en los 90, pero sin embargo… Como cantante. Como cantante, pero sin embargo, nadie se ha puesto a pensar, ¿a qué edad yo empecé? Sí. Yo no tuve la juventud común y corriente de una joven de ir a las discotecas que se usaban antes. El caso tuyo es un caso extraño. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los Jazz on 5. Que siendo niños, iniciaron en la música, pero crees que su padre era músico. En el caso tuyo, tu padre no era músico. No, mi mamá era una artista escondida. Tuvieron la confianza de dejarte salir. No, no, un artista escondida y un político. Ajá. Y un político que todo el tiempo estaba en la calle. Que es la que le tocó formarnos y no separarse de sus hijas. Que por eso yo, aparte de quererle y amarla, le agradezco. Porque nunca se separó de nosotras. Y nunca dijo que sus hijas no podían dejarla. Eran hembra y no podían dejarla sola. Y no fue de las que se fue para Nueva York. ¿Se mudó con ustedes para acá? Todo el tiempo. Todo el tiempo ahí. Hasta hoy. ¿A qué barrio te llegan? A la zona colonial. A Ciudad Nueva. Ya entiendo lo que pasó. Ah, Ciudad Nueva. ¿En los noventa? En los noventa. San Pío 10. Después viene el Mahama Gandhi. Porque la capacidad fue tan alta que yo le dije, mira mami, yo quiero seguir estudiando y capacitándome. Pero yo no puedo estar rozándome con niños. Yo quiero que tú me pongas a estudiar con adultos. Encontraron un colegio, un colegio, que era de la Perito Contador Mahama Gandhi, para que yo estudiara y pudiera socializar con adultos. Porque yo me sentía muy adulta. Pese a ser joven, me sentía muy adulta. Y fue maravilloso eso, porque la capacitación que me dieron fue extraordinaria, el cual yo fui reconocida por mi colegio. Dentro de las personalidades que se han destacado allí. Y entonces, después vino que mi mamá me daba la merienda. Y yo esa merienda la guardaba. Yo no me acuerdo dónde fue que conocí un profesor de guitarra. Pues lo comencé a buscar, lo encontré. Porque tú encuentras cosas como tú quieras. No estaba en la zona colonial. En la zona colonial. Mi mamá lo quería matar. Porque el profesor de guitarra me daba clase, pero después se ponía a cantar alta. Y eso tronaba en la casa completa. Y tú sabes de dónde vengo, ¿verdad? Entonces, fue un poco difícil asimilar mi paso al arte dominicano. Por parte de mi familia, donde yo le decía, mami, yo voy a ensayar hoy con bailarines. Porque voy a hacer un concierto. Y entonces se empujaban todos los muebles de mi casa. Y el escenario tenía que ser la sala de mi casa para ella verme. Para ella estar conmigo. O sea, que tampoco fue acéfalo. O sea, que me mandaron para la calle. O sea, fue ir construyendo la aceptación de que si realmente esto vale la pena. Eso fue un proceso de que esto valía la pena. ¿Cuál eran tú? Por ejemplo, en esa época tú empezaste. Eso corona no lo sabía. Ya venían bajando la cuesta mientras tú la subías. Por Galara, Vicky Ana. Eso eran los ejemplos porque la música en los 90 todavía necesitaba de elaboración. Es como hoy, que agarran una computadora, le meten un bill, le meten... En ese tiempo la música había que hacerla por paso. ¿Quiénes eran tus íconos de esa época? Mira, cuando yo nací como cantante, el cual yo salgo del Teatro de Bellas Artes. Primero, para yo insertarme en el arte, tuve que tomar mucha literatura leyendo libros para ser admitida en el Palacio Nacional de Bellas Artes a estudiar teatro. El cual yo no lo terminé porque realmente lo mío no era el teatro, era la música. Pero ya cuando tuve el dominio de Servio, que me enseñó Servio Uribe a dominar escenario, todo eso, bueno, fue un proceso. Pero realmente, como tú dices, la aceptación de la gente, de cómo inducirme, de cómo manejar. Yo escuchaba mucho cuando pequeña hablé al área vickyana. En mi casa, en Michis, una televisión blanco y negra. Imagínate con tú con un micrófono de palo, con un palo de cova. No, espérate, como que se sabe la historia, la sabe la historia, David. David, oye esto. En la emisora que entraba en Michis era Radio Samana. Esa era la emisora más potente. Y después, las boricuas. Yo me escribí viendo el show de Charitingo y con los domingos. Mi mamá tenía una comadre que tenía una televisión a color. No, la primera televisión a color fue en la casa de mi abuela. Pero después, entonces, el junte era, como dicen ahora, en la casa. La peña era en la casa de la comadre los domingos. Ahí nos sentábamos todos, yo chiquita con apenas nueve años, a ver el show de Charitingo y Co. Charitingo y Co tenía un súper programa especial de televisión en WAPA TV. WAPA TV no necesitaba nada. Llegaba Michis solamente con el tubo y la antena. Se veía nítido la señal de Puerto Rico. Yo me crié en un sistema transcultural de República Dominicana y Puerto Rico. Porque las emisoras que yo escuchaba eran a Edita Nazario, a Yolandita Monge, a... La Duque. La Duque, pero estaban estos cantantes de la música típica de Puerto Rico. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera de Puerto Rico. Dani Rivera, Wilkins, Wilkins, wow. Cuando Wilkins llegaba, esos especiales que WAPA hacía. Marilyn Pupo, que era una de las presentadoras de ahí. Los especiales que hacía la televisión boricua en Navidad, patrocinado por un importante banco de la nación, de la isla de Puerto Rico. Aquello era apoteósico. Yo me crié viendo súper espectáculos. Me crié viendo a Iris Chacón bailar. Sí. Por eso me encanta bailar, porque me crié viendo desde pequeña. Mis influencias fueron totalmente boricuas. Aparte de que en Radio Samaná, todos los días en la mañana, ponían esas grandes baladas de las baladistas, de Rocio Jurado, de Lolita Flores. ¿Quién lo va a saber si yo te llevo en mi mente? ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? ¿Sabes lo que yo hacía? ¿Cómo? Espérate, yo tenía una cama cuna. Sí. Mi mamá, yo dormía en una cama cuna de caoba. Y esas camas cuna de caoba son más grandes que las cunas. Y tú las puedes utilizar ya cuando tienes siete, ocho años, hasta los nueve años, once. Eran mosquiteros que se guindaban. Entonces, faltaba un clavo. Y en ese clavo ponían un palito con un blog o algo así para poder guindarle al mosquitero para que la niña no le picara los mosquitos. En los pueblos siempre se usó el mosquitero. Pues yo en la mañana me subía en el blog, me ponía una toalla para tener el pelo largo y cantaba las canciones de Radio Samaná. ¿Quién lo va a saber? Bueno, ese hombre que tú ves ahí, de los asegurados, que parece tan amante. O sea, ola de la mar, ola de la mar, llévame a pasear. De Tania, de Colombia. O sea, era una influencia extraordinaria. Y con todo eso yo me crié y fue maravilloso. Entonces, como que tú no puedes destapar esa artista que tenía por dentro. Pero sin embargo, el palito, como tú dices, el escoba. El palito del mosquitero porque fue mi mejor micrófono, mi mejor pedestal. Mira, tú me decías que el dominicano a veces no tiene la confianza en su ritmo, que es el merengue, la bachata. Bueno. Sin embargo, dicen que nadie profeta en su tierra. Ola, cuando tú recibiste el Soberano como artista femenina del año, fue 2000, ayúdame ahí. Sí, no, en 1998, 99, fui cantante femenina del año y también lo fui la del milenio, 2000. Sí. 2000. Ok. Fueron dos veces. Entonces, pero tú, la mayoría de los premios tuyos te lo han entregado en Colombia, en México, Puerto Rico. Wow, qué nice. Colombia. San Martín, Panamá. Tú eres famosa en Colombia y en muchísimos lugares de Sudamérica. Mira, Colombia ha sido un paso muy lindo para mí. Nosotros hemos estado trabajando formalmente en la plaza desde hace dos años. Colombia tiene una particularidad muy especial, ama el merengue. Sí. Sin lugar a duda, la capital del merengue es Colombia. ¿Más que Santo Domingo? Bueno, hay Guerrera, Sergio Varga, Rica Arena, Bonice Peda, tocan todas las semanas. Bodas, cumpleaños, actividades. No hay fiesta en Colombia si no hay merengue. El vallenato es su ritmo autóctono, la música popular, que la música popular le llaman en Colombia, que es la misma de música de banda de México. Pero sin embargo, no hay fiesta en Colombia sin merengue. Como nosotros estamos llegando a Colombia, de la mano de un tributo muy especial, el tributo al maestro Ulfrio Vargas, el cual yo tenía hace muchos años, tenía una inquietud. ¿Y por qué tú no decidiste hacerle un tributo a Miriam Cruz, a, por ejemplo, a Belki Concesión, a una mujer herdeza de la merengue? Es que no. ¿Por qué a un hombre, Ulfrio Vargas? Sí, porque Ulfrio fue, sin lugar a duda, ha sido el primer dominicano que abrió el merengue en todas las partes del mundo. Después fue que vino Juan Luis Guerra y después Romero Santos con la bachata. Pero definitivamente, el primero, el primero como artista dominicano que se da a conocer en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala. Eso es un trabajo que ese señor hizo. Es más, tú vas a Ecuador, en Ecuador para el Bicentenario de Ecuador, de Quito, hay quien buscan es a Ulfrio Vargas y no hay quien le hable de otro artista. Entonces, Colombia lo ama tanto que lo adoptó y Ulfrio prácticamente vive en Colombia, aunque vive aquí parte ya, pero su departamento y su vida en Colombia. Entonces, yo tenía un compromiso, decía yo, conmigo misma, de poder decirle a la gente, señor, a la gente no se le hacen homenaje, es como madre, a la gente se le hacen los tributos en vida. Y qué mejor que hacer un mix de los mejores éxitos del maestro Ulfrio Vargas, como es él, la medicina, el africano, todos esos temas, su casa es americana, no es mí, todos esos temas, llevarlo a un mix. El perrito. El perrito, wow, qué nice. Imagínate tú haciendo el perrito. Bueno, si tú supieras yo pongo a otro, es el perrito. pero aunque suene aunque suene aunque suene 80 pero déjame decirte una cosa el trabajo que me hizo el maestro Armando Rivera que fue un trabajo descomunal yo necesito hacer este tributo pero si no superamos el original no vale la pena que lo hagamos eso es como el tema del viejo que me lo da todo mío, de Luis Calaf que es el merengue que yo popularicé que la gente eso fue todo un acontecimiento y se quedó marcado, tengo un viejo que me lo da todo ¿y te lo da todo el viejo? no, porque eso fue en aquellos tiempos ya los viejos no dan nada, los viejos no saben lo que es comprar una peluca humana los viejos no saben lo que es pagar una cirugía plástica unas uñas bien puestas no aguantan los viejos con eso los viejos no saben lo que es un choco pero si te digo me marcó mucho y quise hacer un mix dentro de mi producción Marcel Pell Morena Auténtica que es la producción que yo tengo ahora y eso ha sido lo estrenamos en los carnavales de Barranquilla en el mes de febrero estuvimos en Bogotá también en febrero volvimos otra vez a Bogotá y ahora volvemos para Cali me invitaron a Valledupal no pude ir me invitaron a Medellín no pude ir por compromiso de acá pero ahora estamos en octubre estaremos en Cali que tú sabes que Cali es salseba hasta más no poder en Colombia dura un año pero me encanta en Colombia me fascina porque tienen una una linda una linda tradición musical y aparte también saben de la industria de la música y nos aman los colombianos nos aman nos respetan aman nuestro ritmo por eso yo digo lo digo públicamente la capital del merengue es la República Dominicana la capital del merengue es Colombia Marcel vamos a volver un poquito hacia atrás cuando tú entiendes que tu carrera despegó a un nivel que todavía no te ha podido bajar de una tal cuando comencé a trabajar en mi primer concierto Marcel Espiel Morena que se presentó que dio pasos firmes en el teatro de Bellas Artes por primera vez Armando Olivero me dijo a mí ¿qué año? en 1900 2000 2000 2000 eso fue después del Soberano de los Cuidros sí exactamente entonces fue en el año 1999 que pisé Bellas Artes tu consagración mi consagración como artista una escenografía de Fidel López de León El Lirio una cosa apoteósica una dirección orquestal de 20 músicos en escena Lorenzo Valle la coreografía ¿tu celebración en ese momento de 15 años? no mi inicio mi inicio como cantante dando paso firme como Marcel como Marcel Piel Morena entonces de ahí marca una ruta que me dijo Armando bueno ya te metiste en el problema ya no puedes salir al otro año consecutivo le entramos teatro a la fiesta del Hotel Jaragua a casa llena después vino un ciclor llamado George nos tuvimos que entrar en El Lina después nos tuvimos que entrar fuimos al centro de la cultura de Santiago después hicimos otra vez Jaragua después hicimos Mauna Loa tenía que ser después hicimos Marcel con su pueblo en el puerto después anduve los barrios de la capital con la mano de un cigarro que se llamaba Monte Carlo se llamaba Monte Carlo con unos jeans una cantidad Tokyo Motor aquello con planta unos espectáculos en los barrios de la capital que el cual consagraron la parte popular de hacer un nombre en nuestro país pero sobre todo mantener lo que cuesta o sea han seguido los eventos y los conciertos porque hay una después hicimos The Plains en Miami un lugar que está en la calle 8 que es como un teatro hicimos ahí pero lo más importante para mí es haber llevado el merengue a Taiwán mira nosotros vamos a hacer una breve pausa yo quiero que después de esa pausa tú me digas cómo está cómo está tu corazón y cómo en todos estos años tú has podido darle mantenimiento al corazón y al arte ese no fue el compromiso después de la pausa se quedó una pregunta en el aire en el aire por si hay alguna duda porque si yo sigo cantando se cae el show dime cómo está tu corazón y cómo tú has manejado durante toda tu carrera eso del corazón y la tarima para que te cuento ha sido muy difícil ha sido muy difícil yo soy una mujer muy sacrificada en cuanto a a la parte sentimental a la parte mía de mi familiar siempre estoy lejos de mi familia si mi hermana no anda conmigo mi hermana que le encanta andar conmigo ahora se me va en estos días mi sobrina o sea yo quisiera tenerlo todo junto cuando puedo o sea qué difícil ha sido la parte de no creer quizás me he enamorado muchísimo para que tú te claras me imagino me he enamorado porque te pones tan serio porque yo tengo imagínate o sea me he enamorado muchísimo me han conquistado me han dejado yo he dejado llega un momento en que tú no le das tanto valor a esa parte sino tú le das valor al compañerismo a estar dentro de 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 los afanes no no que cuando tú terminas el espectáculo tú necesitas esa soledad que viene que tú llegas se va el chofer se va el técnico de sonero se va el asistente se va al fil el equipo entero se va y tú sales con tu bultico de tu guagua a entrarte pam 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 a tu casa pero tú sabes cómo tú vas sola entonces tú necesitas que esté acompañándote que tú le digas ay me duele la cabeza ay mira el show fue tan fuerte mira me duele la rodilla subame un poquito ahí o sea no solamente el sexo sino la parte más frágil que es el de no estar sola y pido mucho eso no creo mucho en que tengas que matrimoniar con un vestido blanco nunca he creído esa parte eso que la mejor no es que con un traje de baño no es que la mejor el mejor matrimonio es llevarte bien dentro de una casa no está peleando tanto tiene hijos no pero tengo una sobrina tengo sobrinas hermosas tengo sobrinas hermosísimas bellísimas que amo y que quiero y como un artista que camina por tantos escenarios por tantos países y que tiene la mirada de todos los hombres encima como una familia como un artista pone un límite a eso y como evita que cosas que sabemos que se dan el arte ahí viene lo de campesina ahí viene lo de campesina me sale el miches me sale el miches le manda guayaba atrás no es que me sale el miches es que ya uno va teniendo experiencia uno va conociendo quien viene con un interés marcado que viene mira hay mucha gente que se ha acercado con muy sano de manera sana pero también existe la delincuencia queriendo atrapar artista como yo por ejemplo yo te lo comento así y que no se ofendan la gente de facebook pero yo no le contesto a todo el mundo por facebook porque porque muchas veces se hacen pasar por quienes no son para crear situaciones en la cual le puedan sacar ventaja para subirte post y para chantajearte entonces yo no he sido víctima de eso gracias a dios pero lo que yo si me cuido en cuestión de que no caer en ese tipo de tentación mira en los 90 artista muy muy connotado del país incluyendo se ha sabido que 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 sin darse cuenta se vieron de repente tocando en una narco fiesta no pero es que eso nadie ningún artista tiene la culpa de saber porque tú no vas a coger un medidor a la hora que te contraten usted que hace a que se dedica usted no va a llenar un formulario una planilla en eso nadie puede o sea puede cuestionar a un artista un artista se contrata y punto usted canta y punto recibe su dinero y usted se va pero tú te has dado cuenta que tú has estado en un escenario bueno quizás y bueno yo no sé de verdad que no no me he dado cuenta yo canto bueno tuve lujos tuve cosas pero ese parte de de esa gente o sea usted no tiene derecho a cuestionar a nadie así es cuando te ha invitado además usted se limita a su trabajo Marcel eh nuevo proyecto nueva imagen claro que sí te veo estrenando la navidad primero que maduro ay contale si le llevé le llevé le llevé yo creo que le llevé como dos horas maduro como dos horas le llevé a maduro fíjate que esa época es la época más linda que tiene un país este es un país alegre un país maravilloso eh iniciar un periodo es marcar marcar proyectos focalización yo pienso que estamos focalizados la producción Marcelo Morena auténtica ha sido wow tan nice de lo que te acabo de decir de Colombia República Dominicana San Martín las fiestas que yo he hecho patrias que lindo ha sido todo este proceso que hemos vivido hemos trabajado mucho yo agradezco muchísimo a Coral a Lebrón a Mariela a Rafael a Rafael a Rafael a Rafael a Víctor a la gente que se ha matado en este tiempo mi hermana Magal a Margarita de una forma u otra Coralia que 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 etiquetando y etiquetando ay 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 pero lo que te quiero lo que te quiero significar cuando tú amas lo que hace ella y ella ama lo que hace una tremenda mercadóloga y una mujer muy sagaz y muy habilidosa en su trabajo lo hace con pasión y comunicadora por demás lo que te quiero significar es mi colega si claro David además te quiere mucho ah mira una cosa entonces nada yo pienso que los proyectos llevar música llevar alegría llevar música nueva llevar alegría a cada país que podamos estar estar si Dios nos permite poder lo que queda resta del año no mencioné Panamá Panamá lo amo muchísimo Panamá me quieren muchísimo ojalá podamos estar también el mes de octubre seguir agendando seguir seguir llevando mi alegría con mi banda en vivo con mi DJ poder seguir siendo Marcel Piel Morena la más auténtica y distribuir esa alegría por todos los lugares del mundo que yo pueda estar de aquí a que se termine este año y que en el año 25 podamos ser un un ente de de esperanza y sobre todo que la gente pueda seguir creyendo en lo que hacemos y que la gente mía de Ticto pues siga creciendo que me encanta bueno y que le prometo que vamos a bailar mucho en diciembre en Ticto hay accidente hay accidente y hay coincidencias es un muchacho que se ha hecho figura después de haber hecho un escándalo durante la rueda de prensa claro yo no voy a hablar de lo que pasó en esa rueda de prensa porque todo el mundo sabe ahora como tú ves que que figuras se valgan de escándalo y se valgan de de gente que está posicionada para escalar de esa manera bueno el tiempo es el mejor aliado del hombre el tiempo decide si te vas o te quedas si te convierte en un clásico sí o no o si lo que lo que traes el barco no trae nada o sea yo digo que bueno el tiempo yo soy de las que digo que yo no voy a fiscalía yo soy de las que digo que mi verdadero juez es la justicia del señor y lo que pienso es que el tiempo es el mejor aliado para saber si te quedas o te vas sí y también para que la gente sepa quién es inocente y quién es culpable ya no hay que hablar más de eso porque lo que está a la vista lo necesita después vuelo entonces pienso que demostrar es la sociedad que tiene que hablar de demostrar tú tienes que demostrar si realmente valió la pena hacer eso porque el tiempo fíjate que hay muchos reguetoneros que no se han quedado así es por eso los reguetoneros colombianos están preparados no solamente para cantar reguetón sino para cantar cualquier música entonces al final de cuentas tú tienes que demostrar si te vas desde el medio o te quedas pero es el tiempo hay una canción que debería yo hacer que se llamaba se llama te doy el tiempo o te vas o te quedas o te quedas me gusta ese corte si está bonito o te vas o te quedas o te quedas casi siempre se quedan mira y pero si no hay talento se van se suman se suman se suman en colaboraciones nosotros hemos visto que tú tu carrera tú no la has basado en colaboraciones pero a veces son importantes si es verdad y se esperan que tú por ejemplo ahora que está de moda grabar con una tita de otros países de otros géneros hacer combinaciones yo siempre he dicho que cuando las cosas no se forzan yo nunca he creído en nada forzado yo siempre he creído en las cosas naturales que la vida me ha dado y por eso yo soy bien auténtica yo digo que si una colaboración tiene que ser algo muy especial que salga de ambos no algo mira vamos a estar juntos porque esos dos más dos son cuatro y al final el junte se queda simplemente ahí solamente son cinco posts que tiramos y después el video de youtube y nunca se logra yo digo que el tiempo es el mejor aliado y además cuando se va a hacer un junte se hace los juntes que yo haría lo haría lo haría nice de verdad no por hacerlo o sea las colaboraciones yo no creo en colaboraciones por hacerla sino que realmente esa ese esa conexión no tenemos algo que venga ahí que esté a la vuelta de la esquina vamos a ver vamos a ver no te lo puedas caer si te lo dejo caer pierdo bueno señores esto ha sido una conversación muy interesante con un artista que como le dije al principio es lo más diverso que yo he podido ver como artista dominicana y le deseo que siga esos cestos de Marcel Piedmore muchísimas gracias a ti David y por supuesto este año esperen aquí en el país que siempre tenemos una causa muy linda que hacemos un evento siempre a favor del cáncer de mama para siempre para noviembre o sea que eso va muchachas se los prometo y la gente siempre está atento a eso y vamos a bailar después vamos a bailar porque te toca el tema del cáncer porque hubo una periodista llamada Isabel Isabel que era mi mejor amiga y que nunca la voy a olvidar y que fue la que me motivó la primera vez ella me invitó a su actividad saca de la lengua al cáncer y entonces Isabel que era una tremendo ser humano periodista de Antena Latina me dijo Marcel yo quiero que tú te unas conmigo a trabajar por las muertes de cáncer y ella era mi amiga entonces yo me uní a ella y después ella me hizo hacer mi concierto que yo hago mi concierto como artista popular que le hiciera a favor del cáncer el cáncer y eso fue en Jaro Café el primero ahí yo la subo al escenario y le hago un reconocimiento para después ya el año siguiente ella solamente poder ir y aplaudirme un poquito y ya el siguiente ya no puedo estar con nosotros entonces es una causa que me pega muchísimo ella fue un estímulo para mí en el sentido de que ella iba al gimnasio aparecía bella preciosa se ponía peluca viajaba a muchísimos países se puso a vender los productos realmente ella luchó y fue una guerrera incansable pues y este año eso va en noviembre eso va en noviembre tenemos este evento donde esperamos miles de personas para que disfruten de mi concierto siempre a favor de esta causa que ojalá que así sea y a bailar en diciembre éxito a bailar en diciembre te voy a sacar que tú no sales de noche seguimos con gente de redes gracias vamos a iniciar con la sesión los compadres ahí vamos a recibir a el mato que está aquí con nosotros cómo te sientes viendo los acontecimientos y aquí para dar lo mejor de nosotros en el día de hoy con nuestra invitada así es tenemos una invitada muy especial que es mi compañera eterna de universidad periodista también politóloga ya graduada de una universidad mexicana y una defensora ferviente de la mujer y de la niñez Rosa Escoto con nosotros cómo te sientes Rosa bien muy honrada de estar en este espacio contigo mi compañero mi hermano de toda la vida desde que entramos a la uni así es que me siento muy está bonita está bonita Rosa gracias también acompañada del caballero o sea que me siento bien acompañada en medio de dos caballeros como ustedes dos profesionales que bien comunicadores bien Rosa mira una de las principales causas que nos hizo pensar en traerte acá es la continuas situaciones que se dan en el en el seno familiar donde se supone que la mujer debe estar más segura se supone que el niño debe estar más seguro resulta que últimamente eso no es así porque por situaciones de salud mental han dicho algunos por situaciones de económica por lo que sea la familia está sufriendo dentro de ese de ese núcleo que debe ser debería ser su fuente de protección ¿qué está pasando? mira la violencia de género y la violencia intrafamiliar tienen muchos factores que inciden muchísimos factores que inciden para que este fenómeno se ve dentro del hogar del círculo familiar y el principal factor que tenemos como incidente es el patrón generacional repetitivo que tenemos donde la violencia intrafamiliar y de género se ha visto y se ha normalizado desde generaciones pasadas de muy atrás la violencia de género la violencia ejercida del hombre porque la violencia de género es de ambos casos tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer pero en este caso la violencia del hombre hacia la mujer data de muchos años generacionalmente hablando donde el hombre ese machismo que ha imperado generación tras generación ha hecho que el hombre tenga un sentido de propiedad hacia su pareja un sentido de pertenencia que crea que la mujer es un objeto del cual él es dueño y puede disponer y hacer cuando quiera mira sin ánimo porque no queremos vernos en la situación de que solamente estemos aquí acusando al hombre sin ver algunos algunas cosas que causan que causan si porque lo que quisiéramos es como ampliar más el concepto o sea que abarquemos un poco más la familia el núcleo familiar y es bien es cierto tal como ella lo explica el hombre es parte fundamental del hogar y estamos viendo que no está cumpliendo ese rol que está llamado a cumplir y se comporta de una forma tal vez que no es la más adecuada entonces que entiendes aparte de ese rol del hombre que entiendes que cuáles son los otros factores que inciden en ese tipo de violencia dentro del hogar que estamos viendo que se están repitiendo en las escuelas con los niños Yervi si porque hay una cosa que es violencia 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 que es la violencia en si que se da entre hombre con hombre mujer con mujer y otra es la violencia intrafamiliar correcto fíjate te hablaba de la violencia de género y te decía que la violencia de género es tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre vemos más repetidamente con más regularidad el tema de más frecuentemente el tema de la violencia de el hombre hacia la mujer los feminicidios pero porque no se ven tantos casos de violencia donde es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre quizás hayan no tanto como hacia la mujer pero si los hay y el mismo machismo hace que el hombre no hable no denuncia y no busque ayuda correcto porque usted entiende entonces que no es que el hombre le ejerce más sino que el hombre la expresa el hombre la ejerce más se guarda más cosas el hombre la ejerce más estadísticamente y finalmente flota estadísticamente el hombre la ejerce más pero si hay hombres también violentados por mujeres correcto pero el caso es que muchos factores inciden en el fenómeno de la violencia intrafamiliar que hoy por hoy está afectando al padre a la madre y a los hijos y a las hijas entonces los niños las niñas y los adolescentes sufren estas consecuencias este impacto pero antes veíamos la violencia intrafamiliar quizás no en los niveles tan alarmantes que la estamos viendo ahora porque hemos llegado a unos niveles de violencia incluso de maltrato infantil nunca vistos o sea alarmantes y es que en estos tiempos yo le comentaba en estos días a una persona que no son las mismas generaciones no son los mismos tiempos refiriéndome al tema de la pela la pela siempre ha sido un delito pero siempre ha sido un delito es maltrato y es maltrato infantil y lo ha sido siempre desde los tiempos pasados la ley no prescribe está en la constitución de la república contemplado así y eso no prescribe y siempre ha sido maltrato ahora bien cuando a nosotros antes nos daban una pela nosotros nos llorábamos un poco nos quedábamos tranquilos al rato andábamos jugando con nuestros padres de nuevo y no pasaba nada pero ahora y había un cambio de actitud esa era la sí pero también había un maltrato psicológico quizás ahora uno lo puede como que lo siente pero lo que te digo con esto es que no era lo mismo tú darle una pela a un niño de unas generaciones pasadas que quizás eso no pasaba de ahí porque no estábamos frente a un entorno tan hostil y tan peligroso al que nos enfrentamos hoy día los padres y las madres a la hora de criar sí pero hay un tipo de violencia que se da en el seno familiar donde hay un padre ausente que se está criando ese niño se está criando con la madre y vemos esa violencia de esa madre que se ejerce hacia el hijo ¿cuáles son los factores se dio un caso esta semana la semana pasada esta semana de una joven que grabó mientras le decía a su niña no mire usted va a dormir en el piso hoy porque su papá no me mandó lo de la comida y ejerció un maltrato ahí que ahora ella está pidiendo cacao porque hay una medida de coerción y hay una serie de cosas precisamente porque lo que les decía la violencia el maltrato hacia los niños niñas y adolescentes en nuestro país en cierto punto no voy a decir de manera general pero en cierto punto está normalizado ya un padre una madre o lo veía siempre antes y ahora se sigue viendo dar pela dar golpe utilizar el método del maltrato para corregir o para que un niño haga las cosas bien hechas se ve como normal pero nunca es ni será normal no será que se perdió pero estamos en la crianza no se perdió no se perdió esa línea delgada donde tú identificabas lo que era un tal vez vamos porque maltrato es maltrato pero existía una línea anteriormente donde era correctiva para corregir en el caso específico que cita mi compadre David le está exigiendo a la niña o sea está maltratando a la niña por el hecho de que el padre no cumplió con una responsabilidad de hecho Rosa uno de los puntos más controversiales que tiene la constitución que el presidente Luis Abinader ha enviado al congreso es que se está eliminando el calificar la pela como maltrato en el artículo 123 en su numeral 3 se dice en el nuevo código procesal penal que si esos maltratos no fuesen repetitivos no podrían ser triplicados como delito a lo que nos oponemos yo me opongo nos hemos puesto organismos como el conani como el gabinete de niñez y otros organismos están opuestos a eso ya que eso es una puerta abierta al peligro para la niñez y la adolescencia porque a la hora de dar golpes no hay límites que tú no pones los límites a la hora de tu corregir dando golpes y tú le estás perdón tú le estás mandando al niño a la niña o adolescente una señal de que para que haga las cosas bien para que haga lo correcto debe ser a base de golpe y eso se va tan lejos que hoy por hoy mujeres maltratadas lo normalizan también y la sociedad lo normaliza porque entienden que quien te quiere te maltrata que quien te quiere te agrede son prácticas que se perpetúan usted se acuerda de la pela en sílaba sílaba que era yo te dicho entonces y lo bonito usted acuerda unas cuantas de esas y lo bonito lo bonito del caso no yo era la pela lo bonito del caso es que a ti te llamaban fulano venga acá con el calizo en la mano venga acá y ya tú sabías lo que venía y tú venías como como un corte pero es lo que hablábamos en el poco anterior con respecto a los tiempos pasados y eran otros tiempos los padres de nosotros no tuvieron el acceso a la educación que tenemos hoy día y a la formación que tenemos hoy día y no es que uno lo justifique pero hasta podríamos entender la verdad que sí falta de orientación no tenían a la mano las herramientas que tenemos ahora hoy en día tenemos las herramientas inclusive existen instituciones como la de Conani y otras instituciones que van de la mano con el cuidado del menor y de la familia que te dan todo el apoyo todo el apoyo necesario así es y tú puedes buscar esa ayuda que tú necesitas en cualquier momento pero veo ese no sé si sería un poquito muy directo con el Estado porque yo siento muchas veces en esos casos esa ausencia del Estado como que no le da ese seguimiento a esas familias que lo necesitan o que lo requieren tal como hablábamos en el podcast pasado si se le da si se le da se le da desde los organismos que están para eso lo que pasa es que aquí hace falta el mea culpa a la sociedad a la población a los padres y a las madres porque existe el Conani el Conani existe tiene su razón de ser por precisamente la falta de cuidados parentales por la deficiencia de los padres a la hora de cuidar y proteger a sus hijos tiene que haber un organismo que esté en la garantía en la defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes pero estamos viviendo una ausencia de cuidados parentales y de protección y un ambiente hostil peligroso dentro del seno familiar que dentro de la propia familia hay un peligro oculto latente y debe ser el primer círculo de protección para un niño niña adolescente debe ser la familia su familia sin embargo no está haciendo así no está haciendo así y los organismos están haciendo y hacen pero cada día más más casos más casos más padres más madres irresponsables que no cuidan ni protegen a sus hijos al contrario estamos ahora viviendo el fenómeno del maltrato de matar incluso a sus propios hijos e hijas y eso David responde a muchos factores que tú hablabas ahorita de los factores eso te quería preguntar exacto esos factores tú dices te refieres el factor económico es importante en este círculo ¿cuáles son los principales factores que inciden en ese tipo de violencia? el primer factor que incide en la violencia intrafamiliar es la ausencia de valores en el seno familiar la ausencia de valores de buenas costumbres la ausencia de saber criar y disciplinar en amor y con amor el factor de la violencia normalizada de la pela que es normalizada generación tras generación Rosa estoy de acuerdo la ausencia del padre también como tú decías ahorita las madres muchas veces creando a los niños y a las niñas solas existen múltiples factores que dan lugar a eso estoy de acuerdo 100% contigo pero hemos visto unos factores en los últimos casos en lo que intervienen primero el uso de droga el factor económico el factor económico que no puede quedar educación no pero también hay otro muy importante es muy importante porque en la educación entra ese hombre que humillado porque en un momento determinado está pasando una situación difícil económica y la mujer lo humilla al punto de que el tipo estalla eso es un tipo de violencia pero también también está la salud mental ahí te iba a decir son múltiples los factores que inciden en la violencia intrafamiliar como te decía la ausencia muchas veces la ausencia de un padre la falta de valores esa se perpetúa la violencia también son patrones repetitivos que porque a mí me criaron con pela que ese es uno de los principales factores como a mí me daban pela yo voy a criar igual y así eso se va perpetuando generación tras generación está también las adicciones a las sustancias prohibidas al alcoholismo un padre una madre con problemas de alcoholismo de drogadicción no puede criar un hijo en amor y con buenos principios ni con valores no puede hacerlo está el tema económico que muchas veces yo como madre tengo un problema económico estoy aburrida estoy amargada y viene el niño a pedirme algo a pedirme algo acercárseme yo le doy una bofetada porque estoy alterada porque tengo un problema económico que el papá te acaba de llamar que no le han pagado un trabajo que hizo que por eso no te ha mandado la mensualidad y muchas veces hay conflicto entre la madre y el padre por el problema económico que la madre el padre llega de trabajar y están discutiendo están peleando ya eso va creando un ambiente hostil dentro del hogar que termina en violencia hacia el niño niño adolescente también y está el factor de la salud mental estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles donde la salud mental en nuestro país se han incrementado los problemas de salud mentales a unos niveles nunca vistos muchas personas y expertos han dicho que del COVID para acá si pero la salud mental la salud mental siempre ha sido un factor pero la salud mental si pero a los niveles de que un padre o una madre mate a su niño se refiere al incremento que ha habido al incremento de bueno eso si al incremento de tragedias que han ocurrido por la salud mental muchas madres muchas madres jóvenes y muchos padres enfrentando problemas de depresión un problema que veo muy común siempre es que cuando ocurre una tragedia en un entorno familiar ya sea de violencia de género de violencia hacia un niño niña o adolescente sale todo el vecindario toda la población de que lo sabía de que yo sabía que él la maltrataba que yo sabía que a la niña le daban golpe que yo sabía que la niña esta que yo sabía que la niña era abusado que el niño era abusado todos sabían pero resulta que nadie denuncia y si usted no denuncia usted es tan culpable como el agresor mismo una preguntita licenciada cuáles serían esas señales que nosotros como padres y la población en sentido general debería de tener en cuenta para identificar ese tipo de violencia que marca en un lugar ¿a qué tipo de violencia te refieres? ¿hacia los niños? ¿hacia la niñez? al niño a la esposa a la madre en sentido general yo siempre he dicho incluso tengo una página que se llama alerta mujer hace muchos años donde yo siempre le digo le insto y oriento a las mujeres a estar alerta a las señales de riesgo le hago la pregunta porque hay situaciones en el caso de la mujer y del propio niño donde tal vez no tienen la voluntad ya sea por su misión o por las razones que propia de su situación que no quieren denunciarlo ese maltrato tal vez porque su papá pero tal vez es un padre ausente pero nosotros los que estamos alrededor que estamos con el vecino con la familia ¿cuáles son las señales que usted entiende que tenemos que tener en cuenta para identificar ese maltrato en el hogar? mira precisamente cuando la víctima está en ese círculo de maltrato de abuso ya sea una mujer ya sea un niño niña o adolescente es muy difícil que tome la decisión propia de buscar ayuda es lo primero y lo segundo es que como tú bien dices las personas que están en su entorno a su alrededor pueden actuar y pueden buscar ayuda y pueden tratar de ayudar la mujer puede ver señales en el hombre porque no es verdad que un hombre va a venir de buena primera así sin tú ver ninguna señal agredirte o matarte no hay un pleito hay una agresión hay una agresión verbal hay una amenaza hay una querella hay muchas veces querellas ya en la justicia pero antes de la querella una orden de alejamiento no pero antes de eso hay más señales en su momento la orden de alejamiento se convierte en una orden de muerte porque quien entrega la orden no ya no antes si ya no ya no en muchas ocasiones ha sucedido ahora no es la víctima precisamente por eso porque la víctima le tenía que llevar la orden de alejamiento o hasta de arresto al agresor y ya ustedes saben lo que pasaba ya eso no ocurre porque ya se la envían vía algo así pero te decía que hay múltiples señales que una mujer puede ver porque primero empieza una agresión física una agresión verbal una amenaza y de ahí luego una galleta un empujón una cosa y cuando tú vas dejando pasar esas señales y vas normalizando ya llega el desenlace fatal que muchas veces es la muerte igual ocurre con un niño niña o adolescente cuando el niño se aleja se aísla te dice que no quiere ir a la escuela no quiere hablar contigo tienes que tomar medidas tienes que observar tienes que verlo tienes que escucharlo para ver que le está ocurriendo a ese niño a esa niña o a ese adolescente porque el peligro no está en el extraño cuidamos a nuestros niños niñas y adolescentes de los extraños pero el peligro está en el entorno familiar ahí está ese peligro oculto dentro del seno familiar del tío del primo del abuelo no generalmente porque si hay familias respetuosas no es la generalidad pero vemos que en muchos casos ese abusador está dentro del seno familiar puede un ciudadano normal común y corriente denunciar una violencia en un hogar que no le pertenece yo puedo denunciar a mi vecino que se pasa el día entero peleándole al hijo y a la mujer claro que sí existe una línea inclusive tú puedes llamarlo existe la línea vida que es donde la gente puede llamar los organismos de protección de niñez reciben cientos de llamadas diarios de personas que denuncian porque generalmente la denuncia no sale como les decía la denuncia no sale generalmente de donde está donde se está viviendo del círculo donde se está viviendo la violencia la denuncia sale de un pariente o de un vecino un hallado que denuncia aunque muchas veces cuando ocurre una tragedia es que salen a decir que lo sabían y no han puesto la denuncia pero sí es válido que cualquier persona que vea una agresión hacia una mujer hacia un niño niña o adolescente o hacia un hombre también porque la violencia de género es de ambas vías puede denunciar rosa hay un tema que ha saltado a la palestra en estos días un escándalo que involucra al ex candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martín lo que se sabe hasta el momento que hay una señora que ha ha acusado a este político de haberla agredido sexualmente cuando ella era menor de edad y que de fruto de esas violaciones ella dice que son dos que fueron dos veces nació un niño y por la imposibilidad de que Abel haga un contacto con el niño y se aclaren las cosas ella lo ha hecho poco ¿cuáles factores tú identificas aquí? ¿qué tú identificas tanto en la denuncia de ella como en la respuesta que ha dado Abel Martín? Bueno he visto como en dos oportunidades las declaraciones de la joven ella alega haber tenido un hijo con el señor Abel Martínez que me parece que tiene 13 años 13 años veo más que todo mucha gente revictimizándola a ella comenzando por ella ella está declarando ahora porque ahora fue que tuvo el valor para hacerlo según sus declaraciones ella era menor de edad según sus declaraciones no menor de edad cuando parió al bebé sino menor de edad cuando tuvo relaciones sexuales con el señor Abel Martínez en ese momento me imagino que era una niña ingenua una niña una niña al fin por su edad en esa edad las niñas caen en cualquier gancho le creen a todos son ingenuas le creen a cualquiera que le ofrezca tenerla en una dignificarle su vida y demás y creen todo lo que le ofrecen y todo no digo que sería el caso pero si según ella tuvo relaciones con él siendo menor de edad y según ella misma dice que tenía sus necesidades y que por esa razón cayó en esa situación sin embargo luego apareció una persona que asegura que estuvo manteniendo ese niño porque ella lo llevó a la justicia para que procedió de la misma forma que está procediendo ahora con él muchos años atrás fíjate ella misma dice que el señor Abel Martínez tuvo conocimiento de la existencia de ese niño desde el primer momento dicho por ella y por el abogado de ella verdad todo es dicho por ellos porque nosotros no podemos aseverar nada nosotros no podemos exactamente lo que ella dice independientemente de todo el manejo comunicacional que ha tenido el equipo de Abel ha sido desastroso desastroso en el sentido de que cuando dieron el primer comunicado dicen que que Abel estuvo pagando durante la campaña mensualidades para evitar que eso saliera a la luz pública admiten eso y segundo piden una prueba de paternidad bueno ahí automáticamente ya sabemos que algo algo hay nadie paga admitió la relación ya recientemente hubo un comunicado en el que Abel dice si admite que hubo que hubo la relación porque no tenía de otra que admitirlo pero entonces nuevamente habla de la prueba de paternidad como que ese sería su salvoconducto yo creo que él no se salva como quiera que él como quiera cometió es un escándalo igual si es como la chica dice que él tuvo conocimiento desde el primer momento de la existencia de ese niño ha sido cobarde e irresponsable por no asumir la paternidad de un hijo si porque ahora él quiere el ADN pero él pudo haberla hecho porque oye lo que te voy a decir en aquel momento y ya esto no tuviéramos en esta situación no oye lo que te voy a decir en relación a ese tema los padres y las madres que tienen hijos e hijas fuera del matrimonio generalmente suelen ocultar ocultarle la paternidad ocultar el progenitor de ese niño de esa niña para que tú piensas que lo ocultan porque lo ocultan a quien protegen a quien cuidan porque quizás como la persona de casado la familia pudiera acusarla estoy cuidándolo a él me estoy cuidando yo no quiero que se sepa no quiero escándalo un asunto de reputación un asunto pero donde va a parar el derecho de ese niño o niña o niña de saber quien es su padre o quien es su madre tú estás pensando en ese niño tú estás pensando en esa niña no tú estás pensando en cuidar tu conducta pero ya tú fuiste cometiste un acto sea de de una conducta no apta o apta pero cometiste si fue con una menor de edad un delito porque conozco varios padres y madres que no le dan no le dicen no dicen cuál es el progenitor o la progenitora de su hijo debido a cuidar su reputación por cuidarse ellos del que dirán pero tú no estás pensando nunca en tu hijo no tú no estás pensando en el niño la víctima es real sea responsable sea responsable si la mujer lo quiere perdonar que lo perdone y si lo va a dejar que lo deje aprenda a asumir la consecuencia de sus actos porque todo tiene un régimen de consecuencias debe cumplirse un régimen de consecuencias y es lo que creo que ha pasado que el señor Abel Martínez como es un político es una figura pública él quiso salvaguardar su reputación pero debiste afrontar esa realidad lo bonito es y quizá hubiese sido menos dañino que ahora y traumático y traumático porque ya él es una figura para su carrera política ya en estos momentos él estaba convertido en una figura presidencial estaba en un punto que ya sus pronunciamientos hacían eco nacional correcto quien va a respetar la palabra de un hombre que en campaña prometía proteger la mujer proteger la niñez inclusive con un proyecto tan bonito como el que presentó su esposa como primera dama y ahora que se presente ah pero que él tuvo un caso de violación eso por ejemplo en Estados Unidos ese no hubiese hablado más aquí no aquí se dan una falta hay que esperar el ADN tenemos que ser un poquito no porque es que ya él admitió nosotros estamos juntando lo que él admitió él admitió permiso él admitió la relación la relación el primer comunicado que él que él efectuó admite él niega que ella fuera menor ahora exactamente ahora hay que ver qué grado de verdad es que no dan el número bueno no dan el número porque si ella tiene 26 años entonces no estamos hablando no estamos hablando ni de un caso de manutención escucha no estamos hablando ni de un caso de manutención no estamos hablando ni de un caso de violación ni estamos hablando de un caso de estamos hablando de un caso de infidelidad exacto podríamos decir en este caso si ¿me entiendes? ahora de ser cierto todas las acusaciones que ella dice entonces ahí es que estamos hablando de las cuestiones antes que tú planteas y en el caso de la otra persona es perfectamente normal que una persona él no le quiere reconocer al hijo ella se lo comunica según ella dice y que ella busque otra pareja y ella no hizo ADN y que le pegue el niño a esa pareja y que según ella dice también como que fue un poco presionada eso no sé si es verdad o es cierto ¿pero de quién? por los abogados de Abel Martínez ella sacó unos audios y una cosa para ella decir que el señor era el padre del niño pero nunca hubo un ADN de ninguno de los dos o el no el padre el señor hizo un ADN y salió que no esté él porque él lo mantenía el niño en todo caso ella dice que presionada se vio en la necesidad de ponerle el padre al niño como para despitar sería más que se supiera que era de Abel Martínez pero el caso es que si el señor Abel estuvo consciente de la existencia de ese niño todo el tiempo no debió hacer tanto esa trama como dice ella para evadir eso debió asumir tal como usted dice con responsabilidad porque quizás si hubiese cumplido todo y le dice a ella mira no me conviene por esto por lo otro y por mi esposa quizás más adelante pero yo lo voy a mantener quizás pero fue que le quedó mal a ella ella se siente burlada y también no estoy de acuerdo con que la revictimicen a ella tampoco porque en su momento fue una víctima mira tú has sido consultora igual que yo de relaciones públicas nosotros sabemos que una regla fundamental de la comunicación en momentos de crisis como esto hablar es tú hablar pero primero tú tienes que tener conocimiento de toda la verdad para saber cuáles son tus límites ante una crisis no se puede callar jamás se le dio a declarar y decir ¿qué sucede? el equipo de abogados asumió la comunicación y eso es un error un error un error porque porque lo primero es que cuando usted sabe que cometió el hecho o que está en falta usted no se no manda un abogado a hablar usted sale usted con la cara con la cara entristecida sale usted y da y da lamentando lo sucedido valga la redundancia la cara un arrepentimiento en caso de que salga siendo hijo mío estoy dispuesto a mantenerlo a pedirle perdón a mi hijo en el caso de que vaya a emitir humanízate que vaya a emitir los hechos y vaya a buscarle atenuante ese atenuante tiene que ser tiene que tener poder tiene que tener base usted no puede venir ah no mira nosotros éramos adultos esa está bien pero eso es un chantaje político nosotros queremos una prueba de ADN ya eso no creo que no puede re victimizarla ella el venir a re victimizar a esa chica no le suman nada les resta y la campaña porque fíjate que el muchacho hizo un tipo de mediatur de redes el supuesto padre del niño el padre de crianza si el hizo un mediatur de redes y se notaba claramente de que estaba siendo titiriteado claro eso 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 era un guion de lo más malo de Robertico pero tú te vas a encontrar no solo Bel Martínez muchísima gente de la palestra pública funcionarios figuras públicas empresarios que se dan esa tarea de tener esas relaciones extra oficiales fuera del matrimonio y que después callan por temor al que dirán y eso es un acto de cobardía que tarde o temprano trae sus consecuencias porque ese niño ahora que salga ese ADN que él es su papá y me gustaría buscar algunos discursos de Abel en actividades hablando precisamente sobre la niña y en cuanto al equipo de comunicaciones de Abel Martínez no sé si es el mismo equipo de comunicaciones que tenía la campaña pero de verdad el de la campaña el de la campaña hay algunos amigos amigos ahí pero la campaña él lo manejó él lo manejó casi y el hecho de él haber manejado tanto hizo que el equipo de comunicaciones no fuera efectivo exacto exacto porque muchas veces el el dignatario tiene su equipo de comunicaciones pero no lo deja fluir no lo deja hacer no lo deja trabajar y eso lo que hace es que va en detrimento de sí como figura bueno lo bien es cierto que en esta en esta situación él debió dar el frente dio dar la cara claro asumir su responsabilidad bueno usted va a hacer su prueba de ADN pero usted todo un caballero usted hace su prueba de ADN enfrenta las acusaciones y si usted entiende que que no van de la mano con la verdad entonces salía saldría airoso de no y que si sale positivo salir el mismo con su prueba claro y mostrando como tengo arrepentimiento resarcir tal como usted dice humanizarse y ese niño entonces y mostrar su parte humana sensibilizarse con tanto con la madre como con el niño pero esa no es la actitud esa no es la actitud que he visto no 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 la actitud que hay es la de la de panfarronear con un equipo de abogados que usted tiene para pagar lo que sabemos que tiene que pagar una batería de abogados una batería de abogados este tratar de de tumbarle el discurso a la persona pero sin argumentos que vaya más allá de la prueba de ADN si porque esa chica llegó a estos extremos por algo señores que la prueba de ADN tiempo lo único que le da tiempo tiempo pero esa joven llegó a esos extremos no fue así por así fue porque se sintió burlada según ella ella lo expresa y para una mujer llegar porque eso es un acto de valor mientras otros la la quieren revictimizar ella lo que ha ejercido es un acto de valentía es un acto de valentía yo no lo veo que ni siquiera ella quiera buscar dinero ni mucho menos porque dinero la ha tenido siempre ya fue un acto de valentía de esa joven ella se hartó y ella dijo no ya a mí no me importa que sea político que sea lo que sea yo voy a hablar inclusive no se puede alegar que es un asunto político porque haber notado es un mejor momento acaba de sacar un 10% que era lo peor que le podía pasar la peor votación del PLD en los últimos 20 25 años ya eso era lo peor que a ver le podía pasar claro políticamente él inclusive tiene importantes adversarios dentro del PLD que no le iban a permitir ser candidato de nuevo o sea que le hace daño a la persona el matrimonio la familia el discurso de que es un asunto político también se cae no 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 es un cliché cuatro años acaba de pasar la campaña eso es un cliché eso no es político así que eso no es persecución política como lo quieren pintar tampoco porque como tú dices no está en su momento ni el PLD tampoco exacto el asunto es que en conclusión en conclusión la persona que algún día aspiran a tener importancia relevancia interés en la población que vota en el votante tiene que pensar sus pasos prácticamente desde el nacimiento un presidente de la república un representante de la nación tiene que saber los pasos que da sobre todo en esa etapa joven donde la gente comete errores que después quiere tapar pero no todo es fácil de ocultar así es bueno señores este hemos vamos a despedir a Rosa gracias Rosa por estar aquí con nosotros gracias esperamos que que no sea la última vez que tú pronto no 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 vuelo pronto muchísimas gracias Rosa gracias a ustedes muy oportuno a tu intervención en este espacio tal como dice el compadre esperemos que su visita siga siendo más frecuente vendré vendré siempre que me invitan aquí aquí estaré seguimos con gente RD yo confundido porque tú sabes que hace unos días la capital de la república dominicana se volvió un caos y algo que yo solamente había visto en película es que llegó un apagón a los semáforos que alguien apague los semáforos no sé no que llegó un apagón a los semáforos hackearon los semáforos ojalá y a mí me diga alguien ojalá y que me diga alguien no atentaron en contra de los semáforos fue que se fue la luz no fue que se fue la luz fue que la empresa trancor que está fue intencional y no hay nadie preso el contrato de eso agarró un control remoto como hizo el abogado el señor abogado y apagó los semáforos así mismo y eso se puede hacer yo no sabía que esa vaina podía se puede se puede esa maldita vaina puede pasar no sabíamos que se podía pero demostraron que puede imagina que en Nueva York apaguen los semáforos no eso es un país ah pues ¿qué somos nosotros? una invitación mala mire cuando yo vi una invitación mala al director del INDRAN en una rueda de prensa le puede durar tres días callado tres días callado callado y en una rueda de prensa el señor sentase a decir que estaba rescindiendo el contrato y que el estado dominicano está asumiendo el control de los semáforos o sea que no tenía control no tenía control eso lo podía hacer porque déjame decir una cosa el relato es tan feo que cuando él llamó a la empresa porque él tiene que darle una declaración a la empresa y no encontraba que decirle a la prensa ¿qué le dijo? cuando él llama ¿cuál es la respuesta que le da la empresa? la empresa dijeron no nosotros lo pagamos así decidimos pagar eso ¿y qué hizo el estado en ese sentido? ese fue el problema el estado duró tres días callado lo arreglaron el problema lo asumieron callado y el lunes yo vi un comunicado que dijeron en breve vamos a restablecer los servicios no estaban restablecidos ese comunicado el sábado todavía no estaban restablecidos no estaban restablecidos se restableció en la primera en el mediodía del sábado una pregunta no hay nadie preso no hay nadie preso y no tan solo eso ya todo se quedó ahí que doña Milagro Artiboz dijo que no le gusta que llamen anulación de contrato cuando el contrato tiene que seguirse cumpliendo o sea que el estado tiene que seguir pagando tiene que seguir pagando el estado tiene que seguir cumpliendo y veo los semáforos encendidos que quiere dejar dicho que están dando un servicio y si dan un servicio lo están pagando y ahora lo dije ¿y qué parte fue que intervino el estado entonces? bueno lo que sucede lo que me imagino es que el estado asumió ese control remoto que tiene que tenía esa empresa de obra de los semáforos y la empresa estará me imagino yo apretando el wifi porque algo algo tiene que haber puesto ellos aunque sea el wifi tienen que haber puesto porque si el estado pagó los semáforos lo increíble que sucedan este tipo de situaciones en pleno en plena capital dominicana con nuestras autoridades yo estoy 100% seguro si hubiese sido un limpia vidrio que 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 por estar guindando el el alata en un en un semáforo de eso como ellos saben le pasa algo y estuviera preso estuviera preso si hubiese sido un agente de a pie que comete un tipo de pero ese tipo de presión lo están ejerciendo tú sabes quién no lo que sucede es que después de de la presión mediática que se dio la 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 el asunto de porque porque venimos de una situación con el exdirector del intran hugo vera donde que dice hugo esa una empresa que él había porque se supone se supone que cuando en aquel momento cuando le quitan el el control a hugo de de esa licitación y de todo lo demás se supone que el estado tenía el control pero ahora no enteramos que no ok entonces ni ni siquiera a hugo ni siquiera lo ha jalado un fiscal y lo van a llamar no no ha dado una aclaración para explicar qué pasó ahí eso le di el gobierno no ha hecho una semanal para explicar qué pasó ahí sin embargo sin embargo eh nos encontramos con esto y otra vez nos replanteamos qué vamos a hacer con los semáforos y la pregunta la pregunta del millón es luego de ese de ese blackout de los semáforos cuáles son las medidas que se han tomado para que eso no vuelva a suceder bueno lo único rescindir del contrato esa es la solución vamos a decir que esa sea la solución porque la empresa mostró una mostró una rebeldía y una mala fe inclusive puede haber alguna cápita dentro de ese contrato tiene el estado tiene el estado tiene el estado cuantificado que le faculte anular el contrato por esa calla en cuanto o sea determinó cuánto tuvo de pérdida tuvimos de pérdida por por ese tipo de de maniobra o cuántas personas pudieron morir porque necesitaban llegar rápido a un hospital correcto eh cuáles personas no pudieron llegar al aeropuerto y perdieron un vuelo vivimos en la era moderna donde ya todo tú lo pides por a través de un de un aparato de un dispositivo gente que se le retrasó en su trabajo gente que que tuvo eh eh una condición por momentos este se vio afectado en su salud por por la por ese calor que hacía ahí esos tapones o sea hay muchas cosas que suceden cuando una ciudad queda trancada como esta y más una ciudad que se ha dicho que el casco urbano en el casco urbano se mueven más de tres millones de vehículos en hora pico eh es un tema es un tema es muy serio entiendo que el estado debe de ser un poquito más responsable asumiendo el control de esa situación porque no es verdad que si se pudo si si sucedió no es verdad que no va a volver a suceder en cualquier momento puede volver a suceder eso es así bueno nosotros esperamos vamos a seguir esperando una respuesta mucho más contundente eh y que por lo menos que limpia el nombre de 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 donde todo el mundo dice que hay inclusive la institución más transparente de del estado bueno eso no es lo que dice 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 que 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 morrison morrison donde quiera que llega dice la verdad él siempre dice la verdad que por falta de gerencia por falta de gerencia en estos momentos tenemos largos apagones porque no se compraron unos unos transformadores que de 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 comprarse en su momento por eso fue que le sobró dinero tenía que mandar un técnico tenían que mandar un técnico a China no lo mandaron y eso retrasó todo y ahora mismo tenemos la situación del calor provocando que floten los transformadores y no hay transformadores entonces morrison tiene que revisarse y el mismo gobierno de abinader tiene que comenzar a a ver cosas a ver a verse en el pejo de cosas porque una cosa es que los compañeritos temporales gritando que no tienen empleo como andan en todos los municipios otra cosa es que que los servicios públicos lleguen porque yo oigo gritos ahora mismo de apagones oigo gritos de falta de agua y también no van van a se van a apagar los semáforos y va a pasar cosas así como esta usted sabe usted sabe que eso es un tema que nosotros lo hemos debatido en muchísimas oportunidades oportunidades si pero bebiendo bueno no tenemos la copa en estos momentos pero de todas formas le haré el comentario la capital está colapsada y si a todo eso usted le agregue el ingrediente de que tampoco vamos a tener el control de los semáforos yo creo que nosotros ya entonces que nos den las vacaciones y digan no vamos a trabajar nada el estado lo va a mantener quédense en su casa hasta que podamos resolver ahora yo le voy a pedir un favor por favor no vuelvan a decir que van a instalar semáforos inteligentes eso es un disparate es decir que van a instalar semáforos inteligentes cuando todavía aquí no se tiene una fotografía de un de un vehículo no se hace una fotografía de un vehículo que comete una imprudencia y con esa fotografía se le pone una multa no hablemos de semáforos inteligentes hasta que todavía no lleguemos a ese nivel porque a veces escuchamos este discurso porque Leonel habló de eso en el 2008 habló de los semáforos inteligentes y mira donde estamos estamos en el 2023 y todavía estamos 24 perdón tiene un año usted tiene un par de días quitándose la edad la vida para mí no ha pasado bueno usted la arrancó con Maduro ahora el día primero entonces si tenemos si todavía en el 2024 estamos hablando de semáforos inteligentes quiere decir que nosotros como sociedad tenemos que revisar hay una situación real que es el caos del tránsito todos los dominicanos que tenemos que desplazarnos de un punto A a un punto B en la mañana o en la tarde para nuestro trabajo tenemos que invertirle solamente en tiempo entre hora y media y dos horas en cada en cada si no se apagan los semáforos claro si no se apagan los semáforos en cada hora pico eso estamos hablando que estamos invirtiéndole entre 3 y 4 horas diarias solamente al tránsito eso eso usted sabe que nosotros lo hablamos usted sabe que eso me da me da risa porque me acuerda me acuerda un chiste me acuerda un chiste sabe que a Hugo Vera le gustaban mucho los chistes los chistes malos el último que hizo fue el peor más nunca ha hecho un chiste no lo he visto en ningún lado más nunca ha hecho un chiste pero hay un famoso chiste de los semáforos inteligentes que decía antes que 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 los semáforos inteligentes están funcionando entonces viene un ame en ese tiempo un ame bruto a dirigir el tránsito y sustituir al semáforo está funcionando el semáforo venía el ame bruto lo que pasa es que a veces se implementan regulaciones y ciertas prácticas sin tomar en cuenta los factores que que son los que que rigen realmente ese tipo de situaciones pero lo la DGC hoy día yo les reconozco que hacen un trabajo muy encomiable muy tan fajado tan fajado porque no es fácil no es fácil usted usted se para usted se levanta a las 4 de la mañana y ya usted ve todos esos conos cruzando los puentes tratando de organizarlo vamos a mandar un saludo a la DGC que está ahí frente a la bomba va a ser chistecito malo un saludo a esa morenita bella preciosa que está ahí siempre ahí frente a la bomba de los minas cuando ella ve a esa guagua en la que anda el compadre que la deje pasar va a coger carriles presos porque también él tiene derecho si 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 tiene como dicen en la guardia cargado ahí pero hay que reconocerle su trabajo a 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 bregar con todos los vehículos y motores que se desplazan desde santo domingo este norte hacia el distrito todas las mañanas y todas las tardes no es fácil es una es una tarea que desde el punto de vista laboral creo que tienen una tarea muy fuerte muy muy bastante fuerte así es mire compadre ya para agotar estos minutos finales quiero tocar con con usted un tema que me llama mucho la atención usted sabe que ahora hay una moda porque los negocios de emprendimiento son muchas veces de moda y hay una moda de que todo el mundo pone una empresa turística y comienza a dar servicio de operador turístico entonces se da el caso de empresas que están organizando con el boom que tiene a través de la facilidad de transporte que hay hacia allá el boom que tiene el destino Colombia correcto tanto Medellín Cali Cartagena la gente está yendo mucho a Colombia sobre todo los dominicanos a pasársela bien porque allí dicen que con poco dinero usted es como si fuera un rizol aquí a Punta Cana realmente no es poco dinero pero comparativamente tú gastarías con excepción del vuelo tú gastarías igual yendo a Punta Cana que yendo a Colombia bueno pues el asunto es el asunto es que se está dando un caso de que y ahí andan las denuncias en las redes sociales a dos manos de que muchos muchos tour operadores de esto han dejado enganchado a gente y cuando llegan allá no hay hoteles no hay vuelo de regreso y y sobre todo se da con se presta para estar con empresas que ofrecen unos paquetes atractivos sabes lo que a ti por 500 dólares ofrecerte transporte a varias ciudades eh hotel pero la gente y vuelo de ida y vuelta con 600 700 dólares el dominicano ese tigre gallaje que siempre caracteriza al dominicano siempre le termina causando más problemas que que beneficios porque todos sabemos el costo que tiene un vuelo hacia Colombia que relativamente es más económico que a otras partes de 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 Latinoamérica y de Estados Unidos pero todos sabemos también que no es verdad que a ti por 500 dólares te van a llevar porque usted agarra un mapa y tú ves donde queda Bogotá y tú ves donde queda Cartagena lo que pasa es que hay gente que lo ha logrado que lo ha que ha vivido la experiencia pero no con esa cantidad de dinero no 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 con esa cantidad de dinero bueno de hecho por eso yo te puedo decir que por eso pudieron hacer una etafa tan grande ahora te pueden dar que ha causado el escándalo te pueden dar te pueden dar el vuelo y el alojamiento a través de el alojamiento dependiendo es un poco económico en algunos hoteles y Airbnb pero no no con 500 dólares te van a dar un pasaje ida y vuelta y te van a dar transporte del aeropuerto al hotel y a otras ciudades o al peñón ese famoso que la gente siempre lo visita no es verdad hay muchas estafas muchas estafas que se están dando precisamente por eso porque se sin sin estudiar ningún tipo de de oferta la gente se lanza con lo primero que solicita yo les exhorto a el que va a hacer ese tipo de turismo primero cuando usted ve que una página le desactiva la caja de comentarios usted tiene que entender claro y segundo lo mejor es que usted arme su viaje que usted se vaya a su agencia de viajes y arme su viaje correcto hay agencias de viajes que son muy honestas que tienen ya el tiempo necesario para armarle le saldría un poquito no ligeramente un poquito más costoso pero usted iría más seguro iría a los puntos que realmente porque esa gente tienen negociaciones inclusive yo he visto que hay una unos influencers también que se da la tarea allá mismo en Colombia que se dan la tarea de ellos armar este tipo de claro que tú lo puedes hacer exacto lo puedes hacer siempre y cuando tú investigue bien y haga lo armarre necesario antes de abordar el destino ¿por qué sucede? para tú es una experiencia muy bonita para tú apartar una habitación de usted tú tienes que hacer un depósito si tú no hiciste el depósito tú puedes haberlo haber hecho lo que tú quieras tú tienes que hacer un depósito si tú no has hecho ese depósito no te aparezca allá y diga mira que yo hablé contigo porque eso no se maneja así eso no se maneja así que yo reservé que yo reservé la reserva en letra chiquita dice que la reserva se completa cuando usted hace el pago no yo les recomiendo yo sé que hay Airbnb que sea y cuando tú vas con el deseo de tú caminar distintos puntos y más en un país tan hermoso como es Colombia cuando tú vas con yo prefiero les recomiendo al que lo haga que vaya a hoteles que tengan un poquito más de un poquito más de reconocimiento son un poquito más costosos pero usted se va a lo a lo seguro como decimos nosotros aquí porque usted por un Airbnb va a pagar algunos 18 20 dólares dependiendo por habitación pero allá hay hoteles de 30 35 dólares que son uno A y le incluyen a veces hasta el almuerzo o el desayuno por lo menos correcto entonces la gente lo que tiene es que realmente documentarse un poquito más investigar tú sabes que el dominicano no investiga el dominicano mira lee el titular y dice vámonos por ahí porque no es que usted cogió para San Juan de la Maguana y que allá de allá de San Juan usted se va a devolver y después que usted esté en Colombia y usted tiene un vuelo de ida y vuelta de 5 días usted no puede no hay vuelta atrás y que se lleven su menudito en los bolsillos se lo lleven porque si tú llegaste allá y te quedaron mal por lo menos aproveche el tiempo por lo menos va a ir a comprar alguna pulsera bueno lo importante es que debemos cuidar ese nombre de tu operador y que no llegue el momento de que una economía porque estamos hablando de engaños a dominicanos pero también esos mismos tu operadores son contratados para darle paseo aquí a Torita pero eso está pasando aquí ahí en Punta Cana en esa zona de Punta Cana mucha gente llega hay Airbnb que los rentan hasta 2 y 3 veces hay gente creando páginas falsas con imágenes que están captando dentro de las mismas redes y cuando usted llega está ocupado esas son las cosas que matan el turismo ¿sabes? son las cosas pero volvemos y reiteramos hay falta de autoridad hay tour operadores que que si tienen bastante tiempo ya en ese ejercicio y les recomendamos que se vayan por ahí para lo seguro y a David Collado abran los ojos abran los ojos posible que nosotros que ahora con el auge que tiene el turismo en la República Dominicana que el tur operador por falta de regulación o de observancia de las autoridades cometan este atropello contra dominicanos y contra extranjeros así que hay que abrir los ojos hay que abrirlo compadre terminó esto un placer compadre gracias ya ustedes saben la próxima vez vamos a poner un vino un vinito sí y a nuestro invitado también un quesito está bien no hay problema porque nosotros cada vez que hacemos este ejercicio entre compadre nace de un ejercicio que nosotros hacemos de ponernos a hablar pero siempre con un vino y con un queso con un traguito uno fluye mejor uno fluye mejor pero así seco bueno señores hasta la próxima semana yo soy David Ruiz Ubermato y esto es Gente RD Viva Expresión de Dominicanidad un poco más un poco más junto a la aplicación de Domin bistro un hombre ¡Suscríbete!